El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El programa de Historia del Colsan realizará el ciclo de conferencias Cine Mexicano a Través del Tiempo, un recorrido por sus diversos enfoques. Del 18 de abril al 21 de noviembre, en el Archivo Histórico del Estado, consulta el programa completo. Te invitamos a participar en el Diplomado Pedagogías para la Memoria y el Reconocimiento de los Saberes Indígenas, con enfoque intercultural, intergeneracional, perspectiva de género y ética comunitaria. De abril a septiembre de 2024 en modalidad virtual. Para mayores informes puedes mandar un correo a labgénero arroba colsan punto edu punto mx. Ya estamos comenzando el seminario virtual, explorando los prismas históricos del petróleo en México. Del 17 de abril al 13 de noviembre de 2024, con transmisiones por Facebook Live. Revisa nuestra página web para mayor información. El programa de Estudios Antropológicos invita al Seminario del Doctorado en Estudios Antropológicos, Zonas Áridas. De enero a noviembre de 2024, con sesiones todos los meses. Revisa el programa completo en nuestras redes sociales. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.